Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Esos son los 25 elementos. Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Los dos asistentes son árbitros de la primera división del fútbol profesional. Los dos asistente son árbitros de la primera división del fútbol profesional. ¡Dale, marca! ¡Eh, eh! ¿Quién lo va a soltar ahí, pues? ¡Gol! 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 ¡Mirale! ¡Vávalo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gol! ¡V에eeeh! ¡Va! ¡Va, v게! ¡Va! Viva! Viva! Entre pipe oil! Viva! 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 Gracias.